Alguien que se ponga un poco místico Que le explique por qué estoy aquí Que le devuelvo a casa de Dios que me tengo A que me se puse todo a ti Que le explique por qué estoy aquí 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 ¡No sé! ¡Ay, no está bien! ¡No sé! ¡No me llevo en ti! ¡Yes, no me llevo en ti! ¡No me llevo agua en ti! ¡No me llevo en ti!